el qué yo pensé que es frío santo dios está caliente no está no está haciendo qué calor que me voy a quemar pero no está caloroso pero está calientito está caliente pero tampoco está helado está calientito calientito no 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 desgracias porque no me gusta yo prefiero el frío mil veces no yo prefiero mil veces el frío como llovido yo pero digo que algún día me voy a regresar para ahora y no la sigo yo no diría con nosotros nosotros es de nuestro pensar se queda aquí tricongelado vaya pero como no se acostumbraba cuando yo andaba en el salvador y como dice se va a acostumbrar cuando yo andaba en salvador no se acostumbraba a estar sin mí y si me voy y del todo pero ya voy a estar un poquito más adaptada ya no le digo nada solo la iría a visitar ya llegaría yo a visitar manejaría 18 años 18 años 18 horas me gustaría yo quizás cuando cuando manejaría cuando 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 ya tenga mi carro de verdad de verdad ya bien bien bastante yo bastante ya ya yo quizás me gustara manejar bastante ¿cómo vamos con esto? ¿cómo vamos con esto? ahí vamos ya lleva algo sí pero como acuerdes es que ahorita ya hasta que tenga mi propio autobús no lo que le quiero decir sabe que me gustan a las muchachas a veces a tanta gente no eres mi de yo que aquí trabajan de andar manejando los buses que vienen a la escuela a los niños me gusta ver a ellas ahí sí y que fuera bonito allá de un trabajo así de lo que me refería es que ella lleva algo ahorrado ya para oh dijo el mundo ya ahí vamos poquito a poco vamos a ver qué tal no pasa así así pasan las cosas bueno y nos toca salida para la suerte nos vamos a hacer salida es que es difícil es difícil salir así cuando yo trabajo en el día en la mañanita usted trabaja en la tarde vaya yo salgo no usted se va y yo todavía me falta media hora para salir imagínese sí por eso y media hora porque es en lo que llega porque usted llega ya entra en lo que usted entra yo salgo la misma hora que usted entra yo salgo la misma hora que yo entra es que sale porque usted entra sale a las 3 yo dentro de las 3 ajá sí así por eso primero yo ya ya va a estar primero yo ya algún día algún día no muy lejano no hombre yo digo que es más difícil de eso de andar grabando afuera oh dijo el gringo no sí sí bastante difícil sí bastante difícil es difícil porque imagínese y ahorita vamos pero usted siempre lleva su ropa ay yo y maleta ajá ajá y si le llaman nos tenemos que regresar de donde sea que andamos nos tenemos que regresar para ajá yo le estaba diciendo a mi ahorita la llave yo le estaba diciendo a mi prima porque ella me dijo que venía que me iba a ir a traer va entonces yo le dije que sí porque me estaba diciendo para mañana va entonces yo le dije que sí podía pero que sabía que a la hora de que me llamaran pero más que sábado y domingo más que todo siempre a veces surge que me llaman va se acuerda cuando venimos del aeropuerto ajá que yo iba a llevar todo para cuando me llamaran sí me dijo yo te llevo yo un solo te voy voy a dejar el trabajo pero como así estamos pero yo mañana no 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 quisiera salir prácticamente por lo de verdad oh ya yo le quedé avisando creo que quizás no bueno y no que iban a venir acá no pero es mi primo su prima él quiere venir hacer lo que le dije pero ya no me ha escrito ya no me ha dicho nada no sé para cuando va a tener lugar sí sí a ver qué tal a ver bueno cuando viene bueno nosotros vamos de salida entonces gente voy a pausar voy a regresar ya que vayamos en camino para que también miren algo de algo de los ángeles algo de california sean curiosos y ponganle mente y digan para dónde ellos no saben nunca hemos hablado de eso no por eso pero ahorita pónganse a ver el otro y el otro y el otro hasta que hayan hasta dónde andamos nunca hemos hablado de eso nunca ha salido el tema ni de las dos cosas nunca nunca pero ahí que miren la gente para que vean que verdad así es de qué pónganle mente miren los otros videos para que miren para dónde vamos pausa y regresamos y regresamos y regresamos Bueno, ya entonces ya llegamos a nuestro destino. Como les dijimos a este, de este lugar no habíamos hablado mucho con los suscriptores, ¿verdad? Nadie sabe, nadie supo. No, pero ya medio vamos a entrevistar a mi mamá y a mi papá para que cuenten. Y para que sepan un poquito más de la vida de nosotros, ¿verdad? Como han dicho, quieren saber de mi papá, de cómo creció y todo eso. Entonces, esto no es parte de eso, pero pues, es parte y no es parte, digamos. Es parte de nuestros sacrificios. Ajá, sí, así es. Nuestros primeros logros. Ajá, primeros logros. Primeros logros. Sí. Ajá. Está bonito, está soleado. Es lo más rico. Está acercado, está bonito. Bueno, entonces vamos a regresar en otro video. Ya con mi mamá y mi papá ya contándoles y mostrándoles a dónde, de qué estamos hablando. Entonces, regresamos en un próximo video. Vale, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!